Yo conozco gente por ahí Pero no conozco a mí ¿Verdad? Yo vivía para otro lado Cruzando la avenida ¿Qué? 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 Con algo, mira Los ojos, así o no, así, arriba, means, so what Y después, around, means, I'm gonna tell on you Y la otra, hay dos más que yo no sé cómo ser Escucha, ya tiene el taladro prendido Pero si ya tú te mudaste Que veréis que te van a tumbar ¿Ya te mudaste? ¿Ah? ¿Qué cuando voy a buscar la sierra? ¿Ya te regañaron? ¿Ya te regañaron? ¿Ya te regañaron? ¿Tú? Con eso me dijo que se están mudando para allí, para la Tercera, por donde asesinan y roban carros y... Diablo. La pista es en la Montserrat, no te equivoques. Eso es el Estrujillo. Yo creo que el Estrujillo es peor. Mira, soy. A ver, y allí le decían Fico... ¿Cómo era que se llamaba este? ¿Fico Frontera? Ya, joder. Mira, Gonzo se está mudando del Estrujillo para la Montserrat, porque el Estrujillo, la gente el volo está mucho con los carros. ¿Qué tú crees? Hay que bajar que pase la luz de redondel. Me ha robado. Cuando va gente allá arriba de Oyomura. Juan. No vengan las millas. Es más, cuando se caliente Sabana Abajo y empiece... Pa, 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 pa. Muchachos, no, ciérrala. Hombre, en Sabana Abajo lo sacaron de ahí, oíde. Torres de Sabana lo sacaron Sabana Abajo, ¿no? Adiós y Torres de Sabana, yo siempre los confundo. Sí, a Torres lo sacaron. Claro, yo fui para pegar y yo pasé por ahí, tío, pasé por ahí. Si está. Desértico. Ustedes trabajan allá atrás, qué diablo. Ustedes tienen que conocer a los del punto. Ustedes tienen que meterse por ahí, por el puma para adentro, ¿verdad? Por ahí es que trae el cuchito todo. Así mismo, eh. Bueno. Yo tenía unos panas ahí. Estudiaba con ellos. Y yo tenía un Jaris blanco. Un Toyota Jaris blanco. Tinteado, brother. Y cuando los iba a buscar, a ese mismo me decían. Socio, eh. Vamos a buscar cristales, me decían. Gando, parcilete. Esto. Esto. No se, apague, difícil, va. No se, apague, difícil, va. ¡Ahhh! 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 ¿Pero por qué cogía esta? Si yo le di al del humo. ¡Ay, bendito! ¡Ahhh! ¡México, no te muda! ¡Ya! ¡Futti! A ver, que ahora os cogiste la semana de vacaciones. ¿Vas a terminar el mueble? No, no lo has terminado. No lo has terminado porque falta lo más importante para... ... hay dos mirándome, hay dos mirándome Estoy rochando, estoy rochando, estoy rochando ¡Vamos! ¡Falteado! ¡La bloja aún! ¡Ay! ¿Cómo va a ser? ¡Papá! ¡Ay! 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 ¡Ganaste, papi! ¡Woohoo! ¡Ganaste, venda, papi! ¡Sí, claro! ¡Digito! ¡Digito! ¡La inocencia de las niñas! ¡Ganaste, papi, venda! ¿Eh? ¡No ganaste, papi, venda! ¡No! ¡No ganaste! ¡Y vos pediste que sí! ¡Aaah! ¡Lo descubrí en el embuste! ¡Me equivoqué! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Y si jojo! Vamos a terminar lo que falta el mueble. Lo tiré. Lo maté. Sí. Para que siga jodiendo con el sniper, cabrón. Me metí a el Blood Sound 60. ¡Está muerto el Blood Sound! ¡Cállate Brian! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Está muerto el Blood Sound! Voy por ahí. Iría cuando está arriba. ¡Está rellendo! ¡Está rellendo! ¡Está aquí abajo conmigo! ¡Está jodido! ¡Está partido! Lo prendí. ¡Está bajando! ¡Está bajando para el primer tipo! Ahí volvió. No, ahora no. ¡Ay, qué hostiló fue él! ¡Ah! No me compré el bulto. Para el próximo no lo compré. Claro, el tercer round es sin bulto. No puedo creerlo. Yo lo estuve comprando desde el primer round. Es que no lo compré ahora. Cuando te tiraron ahorita, si yo te hubiese parado, tenía... Tenía para... Que rico se oye eso. Tenía para darle. Tenía para darle. En arriba. Ya me están... ...moqueando. Se les quitó la gana. No, pues ya lo prendí. ¡Mirad si está prendido! ¡Me azotó el cabrón! ¡Mirad si el golito está en los dos prendidos! ¿Viste? Prendí. ¡Yo sigue armando! ¿Estoy killándome, cabrón? ¡Lo volví a prendir! ¡Sprendí a migrarse de nuevo! Brian, no te tires ¡Salt, sal! ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Lo prendí, está prendido, está prendido! ¡No tiene ching, no tiene ching! Yo lo había partido también, yo lo había dado. El goleto se le quita la larga del sniper, cabrón. ¡Lo he prendido! ¿Quería el sniper? ¡Coge el sniper, cabrón! ¡Gosto, tú pudiste entrar a la indicación que yo te hice! Del evento del juego. No puedes entrar, a ver si... Si me dejas entrar en un torneo. Mujer Ya lo pondría, chaval Toma El gordo le quite casi todo el ch... No Me parece que si que hay alguien acá No, no, Brian, 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 Brian No tiré No tiré No tiré, no tiré Vale, un momento Un momento, porque estoy rellenando la... Voy por ahí Ah, te voy a tirar Brian Está prendido Está crevido ¡Muera! No tendряis ¡Tú lo hiciste, lo hiciste desde acá! Premium Yo snipeé al gordo... Seguro que sí, dos veces lo he snipeado ya Noada Ya escucha, porque él me estaba tirando a mí, dame Por eso, por eso yo lo estoy tirando a él, porque él te esto tirando a ti No... No Bismierte Estaba tratando de que puedas tener un 1v1 contra el otro, ya que estaba prendido. Si lo tuve, el tiro clore, pero lo cogí y lo prendí como quiera. Mira ese suquito...